¡Izioro! ¡Venga! ¿Qué pasó, Asun? ¿De qué sirve lavarse las manos si usted tiene este pañito en el baño del abastecedor? ¡Guácala! ¿Pero por qué me lo botas? Precisamente lo andaba buscando para... ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡Izioro! Es aquí. Aquí el protocolo, acuérdese, de toser y estornuar. Aquí, con la nariz y la boca adentro. Tapándose las dos, la nariz y la boca, claro. Por cierto, ahora que decís eso, mira, yo que trabajo en el abastecedor y tengo ese mostrador, también hay que estarlo desinfectando, ¿verdad? Bueno, yo trabajo con plata. A cada ratico, entonces se tiene que estar lavando muy bien las manos, Isisio. No solo yo, también la gente que llega al abastecedor. Sí, en realidad todos. Oh, en verdad que sí, 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 sí. Acuérdese, acuérdese. Vaya, vaya. Está bien, está bien, está bien. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Gracias.